Esa es la barra, 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 es Lo que sentías por mí Dime por favor Que ya no puedo más Todo se ha acabado Lo que llegamos a formar Dime por favor ¿Por qué eres así? Todo se ha acabado Lo que sentías por mí Dime por favor Que ya no puedo más Todo se ha acabado Lo que llegamos a formar Dime por tu encuentro Sobre este infierno Pensando qué pasó Qué es lo que sucedió Al principio me decías Te amo ahora de tu boca Te quiero con trabajo Entiendo dime si he sido malo O dime si el amor se ha espumado Recuerdo tu mirada llena de luz Hoy con trabajo a mi lado Estás tú por favor te ruego Y suplico Dime qué es lo que piensas tú No quiero dejar todo al tiempo Eso ya me tiene ardo Y no quiero que solo quede el intento Sabes que lo que te digo es sincero Antes te emocionabas con una llamada Reciente esperabas mi llegada Temblabas cuando te besaba Ahora parece que deseas que yo me marchara Mis brazos, tus besos son muy diferentes Te siento tan fría Te siento tan seca Dime por favor, por favor, porque eres así Por favor, porque eres así ¿Por qué eres así? O sea, amor Te sentías por mí Dime por favor, porque ya no puedo más O se acabará lo que llegamos a formar Dime por favor, ¿por qué eres así? O se acabó lo que sentías por mí Dime por favor, que ya no puedo más O se acabará lo que llegamos a formar Dime si me quieres, dime si me mientes Pero de una vez, dime qué es lo que sientes Si nuestro amor ya tiene un final O si vale la pena luchar y salvar Esto que llegamos a formar Háblame con la verdad, que no puedo más Me está matando ya y no me queda más Energía para sobrevivir El mundo así, con tormentas en un paso Diles precios a cada paso Amame de la mano, dame un beso Que sería nuestro pacto Dime que todo sigue igual Y que nada va a acabar Que tú por siempre me vas a amar Que en ningún momento me vas a dejar Que solo es algo que no se puede controlar Pero llegaremos juntos hasta el final Llegaremos juntos hasta el final Dime por favor Por si eres así Eso se acabó Lo que sentías por mí Dime amor Que ya no puedo más Eso se acabará Lo que llegamos a formar Dime por favor Dime por favor Gracias por ver el video.